Sin anónimo, porfa, y póngale alarma a las estofas, advertencia, moralismo... ¿Qué es lo que te digo? Puta suave, ¿eh? Sí, pero yo conmigo es un pendejo. La señora está acá, ¿verdad? Sí, le pongo. Como estamos dando show en un centro de convenciones, pues, en la otra parte del centro de convenciones, se están suscitando unos 15 años, claro que sí. Y se la están pasando bomba. Miren nada más quién vino al show de Mazatlán. Nada más y nada menos que la chica. Ella quisiese, pero sí pudiese. ¿Viste a ver a Quiroz? Bueno, pero te la pasaste bien, ¿no? Es que es que nos apoyamos. Eso sí. Eso sí, de que te la pasaste bien, te la pasaste bien. Me la pasé. ¿Y quién está estrenando episodio de la que autoriza mañana? ¡Ah, cierto! Ay, no, no me digas porque me da nervio. No mames, eres una chingoñería. No, es que sí la suave, esa no era la pregunta. Ayer nos fuimos a dormir como a las 7 de la mañana. Y este pinche par de alcohólicos ya se están sirviendo su primer podcast tamarindo. ¡No me pones! ¡Qué bárbaro, chau! Están mal, ¿eh? Están mal. Es amarillo, es fruta. Eso no se hace. Es como... Es como que se me vieron un coctelito. Tú puedes enseñar tu fruta. Ponle cocotel, queso, cottage. En cambio, el Ricardito apenas arranca, apenas. ¿Cómo va tu voz, papacito? Bien. ¿Bien, mi vida? Qué bueno, mi amor. Pero me está dando un poquito de tos. Métete al mar, mi vida, métete al mar. Todo lo sana. Este muchachón está a punto de llegar a las 300 mil cifras en Instagram. Vamos a aventarle el poder cotorro al Quiroz, güey. Diles, diles, güey. Su cara, bien de salud. Síganme, soy padre. ¡Hasta ahí nada más! ¡Hasta ahí nada más, chicos! ¡Con respeto! ¡Al mar con respeto, chicos! ¡Hasta ahí! Vean este pedo. No sé quién lo escribió, pero se mamaron, güey. ¡Vean, mamá! ¡Te mamaste, güey! ¡A huevo! La obra de arte de este canal. La obra de arte. ¡Qué chido!